¿Qué es el proyecto del Poder Ejecutivo? Es una ley que tiene vigencia del año 2016 hasta 31 de diciembre de 2018, es decir, nos vamos a adherir a una ley que culmina dentro de 9 meses y que no tiene ningún efecto para las pymes favorable. ¿Por qué? Porque lo que preveía ese proyecto originalmente era estabilidad fiscal. Acá estabilidad fiscal no hubo en la provincia, se aumentaron las alícuotas en diciembre pasado, se aumentó al doble la alícuota de ingresos brutos, entonces por lo tanto, teniendo en cuenta el aumento de las alícuotas de ingresos brutos, teniendo en cuenta el consenso fiscal que la provincia no puede aumentar más las alícuotas y considerando que se trata de un impuesto que es anual y que si se modifica la alícuota es recién a fin de año, no tiene ningún beneficio para las pymes. Entonces es una verdadera farsa por parte del gobernador, otra improvisación más y en definitiva la realidad es que usa la legislatura para que cuando nos visite nuevamente el presidente no le recrimine nuevamente la adhesión a esta ley. Gracias. Gracias. Gracias.